En Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Detroit, San José, Tegucigalpa, Guatemala, Milán, Sidney, en todas esas partes los salvadoreños son trozos de historia y lucha al ritmo de la nostalgia, porque la nostalgia es la conciencia del territorio y del amor por la patria. Entonces, un saludo a todos los salvadoreños que son trozos de historia y lucha, que están desperdigados por todo el planeta y que nos hacen sentir orgullosos como salvadoreños a todos aquellos que nos hemos quedado acá tratando de construir un nuevo país. ¿De qué vamos a hablar ahora? Quiero referirme específicamente a dos puntos. Uno es la problemática, voy a tratar brevemente la problemática del diario Colatino, y la otra es el primer enfrentamiento que se ha dado entre el presidente Nayib Bukele como máximo representante del poder ejecutivo con el poder legislativo. Antes de eso mencionar una situación que se está generando en Sudamérica, que es un reagrupamiento político, una serie de disturbios y de movimientos políticos que se están generando en Sudamérica y que se convierten en una coyuntura interesante porque parece que se está redefiniendo de nuevo todo lo que es la concepción de la lógica política en el caso de Sudamérica. Entonces, esperar cuál es el resultado, cuáles van a ser los resultados de ese enfrentamiento, de esos enfrentamientos que se están dando en Sudamérica y que en todo caso van a constituir lecciones desde lejos para lo que estamos tratando de hacer en El Salvador y es construir un país distinto. En los últimos días nos hemos dado cuenta de la problemática económica por la que atraviesa el diario Colatino y quiero referirme a ello. En el caso del diario Colatino hay que recordar varias cosas. En primer lugar, toda su tradición periodística más que centenaria, una tradición periodística que siempre ha estado de lado de las causas populares, independientemente de cualquier partido político. Y la otra es el papel valiente que el diario Colatino, antes llamado diario latino, asumió en todas esas coyunturas. El diario latino, en la década de los 70 y 80, prácticamente era como la única opción que la población tenía para poder enterarse desde una perspectiva distinta de los distintos sucesos que se daban en el país. Estamos hablando de la década de los 70, la década de apogeo represivo de la dictadura militar, en la cual los salvadoreños tenían por un lado las versiones sobre la coyuntura que eran dadas por los periódicos grandes, en este caso el diario de hoy y la prensa gráfica, y por otro lado teníamos una serie de periódicos económicamente pequeños que mostraban otra posición al respecto. Bueno, incluso en el caso de los diarios o los periódicos grandes, obviamente toda la posición que tenían o toda la lectura que hacían de la coyuntura era una lectura apegada a los intereses de la oligarquía en ese momento. Una serie de situaciones planteadas desde esos periódicos, un ataque sistemático a todo lo que hueliera a intereses populares, y por el otro lado el diario latino presentando una versión distinta de los hechos. Es más, yo recuerdo que en la década de los 70 y 80, la situación de manipulación de las conciencias o de la opinión popular era tan grande que incluso al diario de hoy se le dio, se decía, uno de los eslogans que circulaban en la calle era el diario de hoy con los muertos de mañana. ¿Y por qué se decía eso? Porque en ese momento el diario de hoy amenazaba a los dirigentes populares y muchos de esos dirigentes que fueron amenazados posteriormente eran asesinados por los escuadrones de la muerte. Pues bien, en ese marco de los grandes periódicos presentando su visión sesgada de la realidad, teníamos al diario latino presentando una versión desde los intereses populares. A finales de la década de los 80 el diario latino fue boicoteado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada, la ANEP, y se cortó cualquier tipo de publicidad que fuera destinada al periódico. Desde ese momento inicia un calvario el diario Colatino tratando de sobrevivir sin esa publicidad, sin esas pautas publicitarias pagadas por las empresas grandes en este país y eso evidentemente significó un problema muy serio. Sin embargo, los trabajadores del diario latino se constituyeron en una cooperativa, pusieron al frente de la misma a Francisco Valencia y a partir de ello continuaron con su trabajo siempre del lado de los intereses populares. Que esos intereses populares en un momento determinado coincidieran con lo que creíamos nosotros era la utopía defendida por el partido oficial de izquierda en ese momento, el FMLN, es otra cosa. Sin embargo, como defensor de los intereses populares, el diario hoy Colatino es mucho más grande que cualquier partido político. No sólo porque representa la libertad de expresión o una de las formas de la libertad de expresión en este país, sino porque ha sabido defender y ha sabido atrincherarse los intereses populares, estén de acuerdo algunos o no con ello, pero en todo caso ha sido una defensa férrea de esos intereses populares. En ese sentido, ese boicot grande que ha tenido el periódico obviamente implica costos económicos bastante serios. Un periódico no vive del tamaño de su circulación. Un periódico vive de las pautas publicitarias que le son pagadas. Y si un periódico está boicoteado en ese sentido, es evidente que va a tener problemas. En este caso, no importa si el periódico tiene una circulación física pequeña, lo importante es que significa una fuente distinta de visión sobre las cosas. Y en este punto yo creo que el presidente Nayib Bukele es una persona muy inteligente y es una persona con mucha solidaridad social y va a saber comprender esa parte. Apoyar al diario Colatino es apoyar a la libertad de expresión, independientemente de que tenga posiciones contrarias o que tenga posiciones distintas. En todo caso, siempre es necesario tener distintas voces que nos permitan evaluar el trabajo que estamos haciendo. Nos enteramos a través de los tweets que el presidente Nayib Bukele ha ofrecido, en términos personales y de su familia, una ayuda al periódico Colatino. Yo celebro muy particularmente eso. celebro que se le dé el apoyo, todo el apoyo que sea necesario a este periódico, porque como digo, no solo es una visión distinta o puede ser una versión distinta de los hechos, sino que también en la práctica el periódico se ha convertido en una escuela de periodistas. Es decir, muchos periodistas aprenden o afinan o mejoran su oficio trabajando en el periódico. Así que, bueno, celebrar el hecho de que el presidente Nayib Bukele haya decidido ayudar al periódico a título personal y eso indica que realmente puede estar muy interesado en mantener todos los espectros posibles de lo que es la opinión pública en este país. Bien, vamos a hablar del primer enfrentamiento, digamos, relevante que ha tenido el Poder Ejecutivo, particularmente el presidente Nayib Bukele, con un veto que hizo de una propuesta y que fue superado por la Asamblea Legislativa. Eso me lleva a tratar de discutir con ustedes en qué consiste eso de los tres poderes del Estado o la separación de los tres poderes del Estado de la que se habla tanto. En su teoría de la separación de los poderes, Montesquieu sostiene que la distribución jurídica, la distribución jurídica de las funciones ejecutivas, legislativa y judicial, sólo puede limitar el uso arbitrario del poder y la violación de los derechos de los ciudadanos, siempre y cuando se cumpla con un principio fundamental que es la distribución social de ese poder. Muchos autores le han dado a esta propuesta de Montesquieu, o han llamado a esta propuesta de Montesquieu, el oráculo, el oráculo de Montesquieu, porque en ella se presentan una serie de planteamientos que por un lado justifican la necesidad de dividir en tres poderes todo el ejercicio del poder político en un país, pero por otro lado también hay una serie de cuestiones que es necesario revisar. En primer lugar decir esto, si bien la división o la separación de los tres poderes del Estado formalmente o jurídicamente se ve así, al final hay que comprender que esas tres ramas de poder provienen del mismo tronco. ¿Y cuál es ese mismo tronco? Es el sistema económico sobre el cual está basado la sociedad. Eso significaría entonces que esa separación de legislativo, ejecutivo y judicial tiene validez o tendría validez social siempre y cuando significaran no una simple relación entre instituciones, sino una relación entre intereses específicos de clase. Si estamos hablando de una separación formal, pues es evidente que no se va a poder caminar mucho o no se puede esperar mucho de tal separación. Sin embargo, si detrás de esa separación de poderes existe ese principio fundamental que es el de la distribución social del poder, estaríamos hablando de otra cosa muy distinta. Acá decir que Montesquieu cuando elabora su teoría, él está tratando de partir de un problema previo, un problema fundamental que él considera como el problema o uno de los problemas esenciales de la política moderna y es el hecho de la necesidad de realizar lo que él denomina la libertad como objeto político. Eso nos lleva o debería llevarnos a preguntarnos, en primer lugar, qué se va a entender por libertad. Todo el mundo habla de libertad. Los partidos políticos hablan de libertad. El pueblo habla de libertad. Todos hablamos de libertad. Sin embargo, hay una definición o puede haber, de hecho, hay una definición específica de acuerdo a cada sector de lo que significa la libertad. En el caso de Montesquieu, cuando está hablando de la separación de los poderes, él entiende por libertad política la facultad que se tiene para poder hacer aquello, pero aquello que está determinado por la ley. Es decir, en algún momento Montesquieu se separa de su pensamiento liberal y dice, bueno, cuando estamos hablando de libertad política no estamos hablando de que las personas puedan hacer todo lo que quieran o que las personas hagan todo aquello que está permitido por la ley, sino que hace referencia al hecho de que se haga esa libertad política de la que habla Montesquieu. Nos dice que las personas o los ciudadanos hagan aquello que está determinado por la ley y eso nos lleva a la otra pregunta. ¿Quién redacta las leyes? Entonces acá, cuando estamos hablando de esa separación de poderes o de ese enfrentamiento que a veces se da entre los poderes, tenemos dos cosas. Uno es la definición que podamos tener cada uno de nosotros de lo que es la libertad y lo otro es, bueno, qué vamos a entender en este caso sobre la distribución social de ese poder. Cuando estamos hablando de libertad, por ejemplo, en este país nosotros tenemos la libertad de viajar, sin embargo, la inmensa mayoría de la población de El Salvador no es libre de viajar porque no cuenta con los recursos económicos para hacerlo. En este país todos tenemos la libertad de irnos a hospedar al hotel más caro, sin embargo, no somos libres de hacerlo porque evidentemente los ingresos económicos no nos permiten eso. Entonces, en este caso, tenemos que definir qué se entiende por libertad, tenemos que definir qué se entiende por distribución social del poder y solo en ese marco entenderíamos lo que significa la distribución o la separación de los poderes del Estado. Montesquieu hablaba de que cuando se está hablando de los poderes del Estado, él decía que existen dos tipos de personas, no había, él establecía una especie de dicotomía en las personas, el yo racional y el yo empírico. Entonces, Montesquieu decía que ese yo racional debía someter al yo empírico para que todas las decisiones o todas las acciones que se tomaran estuviesen en función de respetar la ley y eso nos lleva, como decía, al otro punto. ¿Quién redacta las leyes en este país? Es evidente que cuando se está en el proceso de formación de ley, no se pide la opinión de la población. La población, y esa ha sido una de las falacias vendidas por los partidos políticos, que nos dicen que los representantes que se eligen en todo proceso, en los procesos electorales, son los que van a defender los intereses de la sociedad. Sin embargo, cuando llegan a estas instituciones o a estos órganos del Estado, dejan de lado, muchos de ellos, y así ha sido la historia de este país, han dejado de lado esos intereses o esa representación social y han redactado una serie de leyes que, más que beneficiar al pueblo, lo han perjudicado. Entonces, si estamos hablando de esa separación, de esa separación de los tres poderes, y si estamos analizando en particular el primer enfrentamiento que ha tenido el presidente Nayib Bukele con la Asamblea Legislativa cuando esta supera el veto, no importa acá si ya era relevante o no la superación del veto. En todo caso, lo relevante es que los diputados se atrevieron en este caso a superar ese veto, pero en realidad lo que ellos están haciendo es tratando de consolidar la militancia dura que tiene. Entonces, esa superación del veto implicó un primer enfrentamiento y ese primer enfrentamiento nos debe llevar a pensar realmente en qué consiste el poder político en este país. Si decimos que esa separación de los tres poderes del Estado es una falacia porque no representa o no está fundamentado en la distribución social de ese poder. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es una forma de readecuación de los partidos políticos de cara a los procesos electorales de 2021. No sólo se trata, como digo, de decir que cada poder es independiente o es supuestamente independiente, sino que ver en la práctica si esa independencia responde a los intereses de determinados grupos o no. Y acá lo que encontramos, y eso incluso lo logró ver Montesquieu, el hecho de que la misma formación o la misma propuesta de la separación de los tres poderes del Estado se convierte en un peligro en sí misma porque ese poder político separado al final se convierte en una amenaza a lo que es la libertad política de la cual Montesquieu estaba partiendo. Y es que eso es evidente, ¿no? Si estamos hablando de un poder judicial que es elegido por el poder legislativo o si estamos hablando de una serie de funcionarios que no son elegidos por el pueblo sino que son elegidos por propuestas de partidos políticos, entonces esa separación o esa supuesta independencia realmente queda en tela de juicio. Estamos hablando acá de que los principales poderes o uno de los principales poderes en este país que es la sala de lo constitucional, eso no es elegido por el pueblo. Entonces, yo diría que si estamos hablando de una separación de poderes y si estamos hablando que en esa separación de poderes y enfrentamiento o primer enfrentamiento que se ha dado y que evidentemente ha sido, aunque se haya dado el veto, ¿no? Ha sido ganado por el presidente Nayib Bukele. Entonces, de lo que estamos hablando es de que esos enfrentamientos realmente ponen en duda qué es lo que debemos entender nosotros por poder político. No se trata sólo de ver el poder político en función de la relación que se da entre los distintos órganos del Estado. Yo creo que acá, y aquí empezaríamos a formar una nueva lógica política, se trata de ver el poder político como algo que debe emanar específicamente y directamente del pueblo. Entonces, yo creo que en su camino o en el camino que debería seguir el presidente Nayib Bukele para no ser un simple presidente, sino que convertirse en un estadista en El Salvador, yo creo que él debe ir contracorriente de lo que es la lógica política, incluso que está detrás de esa separación de los poderes. Y acá la propuesta sería muy interesante y muy novedosa, por cierto, de que el gobierno del presidente Nayib Bukele o el presidente Nayib Bukele por sí mismo, tratara de implementar reformas importantes en la lógica política de este país. En 2021 va a haber una nueva elección, se espera, según las encuestas, que el partido Nuevas Ideas tenga una mayoría importante. Yo creo que para reivindicar eso de la distribución social del poder, algo que se debe implementar en este país son los plebiscitos y el referéndum. Solo de esa forma, realmente, esa separación formal de poderes, de la que tanto se habla, tendría un contenido realmente sustancial, porque sería una separación de poderes que tiene detrás de sí una consulta directa o una participación directa de la población a través de los plebiscitos y los referéndum. Ese es un reto que yo creo que debería asumir el presidente Nayib Bukele en su camino a tratar de convertirse en un estadista en este país. De nuevo, un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas que son trozos de historia y de lucha en todo el planeta.